¡Bravo! ¡Jijip! ¡Bravo! ¡Jijip! ¡Bravo! ¡Que viva un fuerte educado! ¡Padre de Dios! ¡Islamo, Valencia! ¡Gracias! ¡Invita gente! ¡Lustamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Gracias! ¡Pero a los ven que están contiendo el fondo del que estás chequeando! ¡Igretto es... ¡Pero, aquí y, bueno, en Perú! ¡Rosiguares! ¡Y Sudana Carenti! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡En nombre de todos mis partidos también! El nombre de mi ballet, que por supuesto estamos divididos por el hito de esta gracia. Carlita Quirando Guerra, que le he elegido a la posta a mi hermano Sustidor. Ella es Carlita Quirando Guerra y me alegra a ti. Y lo que me lleva a la primera vez. Estoy llorando, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no, ni a vencer, no iba a llorar. Menos por un amor, menos por tu amor. Ay, 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 me duele el corazón. Ay, 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 me duele por tu amor. Ay, 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 me duele el corazón. Ay, 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 me duele por tu amor. Ay, 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 me duele por tu amor. Ay, 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 ay En la próxima que vengan, quiero volver a verlos. Y si no puedo verlos, bueno, yo los veré de arriba. Gracias. Estas parejitas preciosas, quiero volver a verlos. No sé si por ahí conmigo, Tome Arias, Orlando Revilla, mi amiguita, mi amiguita del alma, Patricia Gutiérrez, Patricia Gutiérrez, también la amo por ahí. Igual, dale y dale un saludo. Te la quiero, me la amo.